muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de lo que sería la minería a cielo abierto la minería a cielo abierto sería un nivel por encima de la minería normal si por ejemplo la minería normal o la aventura es etcétera es el nivel 1 o es la minería a cielo abierto sería el nivel 2 bien qué quiere decir esto que la minería de cielo abierto da muchísimos recursos pero tiene una condición que la vamos a ver ahora mismo bien lo primero que tenemos que saber es que para la minería de cielo abierto necesitamos nivel tecnológico 7 porque porque necesitamos la siguiente al que sería esto venimos a mercado y quiere cargar no venimos a naves naves industriales venimos aquí abajo del todo y en gavarras mineras vamos a ver la retriever que sería la primera de todas actualmente con el tira durante este vídeo no hay tantas naves no hay tantas naves me dice ahora mismo sólo hay tres naves en venta es porque mucha gente no ha llegado a nivel tecnológico donde yo me incluyo y por eso vale 300 millones prácticamente pero yo recomiendo una cosa y sois mineros que estáis enfocado a minería e industria lo que podéis hacer es nos venimos aquí al apartado de industria nos venimos a la ingeniería inversa nos venimos al plano de la retriever que yo no puedo utilizarla porque aún me faltaba unos cuantos días y utilizamos la ingeniería inversa para intentar sacar el plano una vez tengamos sacado el plano porque el plano no creo que vale 30 millones actualmente los 15 millones una vez sacado el plano lo que hacemos es venir al apartado de industria y al apartado de industria lo construimos nosotros y como podéis ver no es muy caro en tema de materiales planetarios no es muy caro en tema de mineral lo más caro que pueda haber es el hidrime que prácticamente si no vivís el dulce en la seguridad no lo vais a conseguir porque no está en baja seguridad pero esta forma lo podéis comprar el mercado yo ya compré hace tiempo lo que sería el cedr y para que no me pase esto como veis son dos millones de tritanium en lo usé lo podéis sacar rápido con el de espada mío y élite prácticamente lo mismo me salió en prácticamente lo mismo y sogen prácticamente lo mismo y no si uno lo podéis hacer en alta seguridad estando áfrica que lo que hago yo cuando estoy preparando algunas cosas para el canal bien es aquí vale vamos a comprobar también los que sería el tema de la eficiencia no subimos las skills y queremos etcétera pero necesitamos nivel tecnológico 7 y o sí bien os recomiendo esto para que no gaste mucho dinero ya que al principio va a estar muy inflado lo que sería el tema del mercado en las retribes si queréis hacerle venderla podéis pero ya sabéis que está muy inflado bien lo que tenemos que hacer cuando tengamos esa nave es conseguir unos strip mineros que serían minería de cielo abierto que vamos a comprobar y os voy a enseñar cuál es la diferencia entre los mineros normales y nos venimos al apartado de ranuras superiores alma principal equipo de recogida nos venimos al apartado de mineros hacia el abierto vamos a tener todos los tipos que serían de minería hacia el abierto pero la condición es que estos módulos que veis aquí la minería hacia el abierto sólo se puede utilizar en unas naves en específico como la que os acabo de decir que es la retriever y lo vamos a comprobar de todas formas para que sepáis porque se puede vamos a ver ahora mismo las estadísticas de lo que sería la minería y nos venimos aquí vamos a ver lo que dice es que la restricción sólo se puede analizar que se equipar a cierto tipo de nave industrial en mineras que los dos son los esfumbadores y las cabarras mineras como la retriever y además y vemos aquí extrae 500 y perdón 552 metros cúbicos cada tres minutos y nosotros cogemos el mk7 mk9 vamos a mirar el mk9 vemos que cada minuto saca 44 cada minuto saca 44 y si veis aquí son 500 da igual que pase en tres minutos no lo va a superar nunca nunca va a ser muy bueno pero la condición es que tú no vas a poder elegir qué mineral sacar lo va a sacar automáticamente lo que sería este módulo este módulo va a elegir lo que quiere sacar y lo va a sacar no vas a poder elegir por ejemplo si los seres o es gordita etcétera automáticamente va a sacar lo que ella quiera prácticamente bien si nos venimos aquí al apartado de las naves el apartado de naves industriales vamos a hacer lo que sería la comparación entre la aventura 3 que es de nivel anterior y la retriever para que veáis cómo cambia la retriever tiene una unificación que puedes añadirle un cielo abierto un stream in air y además de bodega que los que nos interesa tiene 24.000 24.000 que es muchísimo espacio porque la aventura 3 y la aventura 3 tiene solo 9.000 y es cierto que es más barata es más fácil de utilizar y que no requiere bueno si requiere skill pero cada un tipo de minería que lo vamos a ver ahora también requiere un tipo de skill diferente la aventura 3 se mueve bastante rápido para el tema de si tiene que escapar la retriever en una nave más grande se tarda bastante en escapar en tema de habilidades llamada habilidades tenemos lo siguiente tenemos tecnología industrial minería tenemos el apartado de minería que nos da un 50 por ciento más el nivel 5 este uno en el nivel normal el nivel avanzado nos da un 30 por ciento nivel experto un 20 por ciento más y luego tenemos aquí abajo otro tipo de minería que sería la minería a cielo abierto que nos da exactamente lo mismo 50 por ciento más 30 por ciento más 20 por ciento más bien la cosa es que la minería normal podemos nosotros hacerla con naves muy baratas muy fáciles de construir etcétera podemos elegir dos minerales pero la minería ha sido abierto no podemos elegir lo saca muchísimo material pero nosotros no elegimos lo que quiere sacar la máquina y en esto más o menos sería el vídeo de hoy explicando más o menos los conceptos básicos cuando tenga ya lo que sería el tema de la nave el tema de él el streaming etcétera y tenga ya nivel tecnológico os voy a traer otro vídeo enseñando cómo funciona más a fondo y con esto me despido hasta la próxima